Sí al impuesto a las bebidas azucaradas. La alimentación de los hijos de los congresistas del Centro Democrático no depende de las gaseosas ni de otras bebidas azucaradas. Es obvio, ellos no van a dar veneno a sus hijos. Y es que por cada vaso de gaseosa que usted se toma, usted está tomando una cucharada y media de azúcar. Es decir, que por cada gaseosa de litro y medio, su familia se está tomando 10 cucharadas de azúcar. En Colombia, más del 20% del azúcar que se consume es a través de estas bebidas azucaradas que la concentran y es malísima para nuestra salud. Según datos del mismo Ministerio de Salud del 2016, el 6.8% del total de muertes en Colombia está relacionada con enfermedades cerebrovasculares. De ese 6.8%, el 5% de las muertes es atribuible al consumo de bebidas azucaradas. Hoy, países como Francia, México, Reino Unido y algunos de los estados de los Estados Unidos tienen impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque hasta la misma Organización Mundial de la Salud recomienda poner este impuesto para que el consumo de bebidas baje y así no hayan tantas personas con enfermedades como la diabetes. El sistema de salud no debe gastar billones de pesos al año por culpa de estas empresas que están envenenando a nuestros ciudadanos mientras se lucran. Eso sí, usted en las noticias no va a escuchar esto ni le van a hablar mal de las gaseosas. ¿Le digo por qué? Por ejemplo, Ardila Lunes es dueño de tres ingenios, dentro de ellos el ingenio del Cauca, el mayor productor de azúcar en Colombia, que a su vez es dueño de Postobon, la franquicia de Pepsi, Lux y Colombiana, los que producen el 50% de las gaseosas del mercado en Colombia y al mismo tiempo es dueño de RCN, su medio de comunicación. O como el caso del representante Garcés, que ha recibido más de 106 millones de pesos en su campaña de otros ingenios azucareros. Es puro cuento que ellos están en defensa del bolsillo de los colombianos. Lo que están haciendo es defendiendo que se siga envenenando a la población porque los que la envenena son sus financiadores y además su mayor negocio. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.